Mi nombre es Gustavo Velázquez, mejor conocido como DJ Guido. El principal mensaje es vernos hacia adentro, mirarnos adentro de Venezuela y hacia las músicas que se están haciendo a nuestro alrededor. Muchos DJs se quedan con lo que suena en la radio, yo me atrevo a poner otras cosas. Puedo lanzar una frase de Chávez de las más radicales, como él mismo decía. Eso genera que puedas enviar informaciones en el momento en que la gente no necesariamente está predispuesta a escuchar ese tipo de mensajes. Pertenecemos a un movimiento, no hablo solamente por mí, hablo por una movida que existe en Venezuela de DJs y productores que estamos buscando rescatar los sonidos tradicionales, tropicales, caribeños y venezolanos para combinarlos con ritmos musicales que tienen que ver con la música electrónica. Mi nombre es DJ Guido y en Venezuela estamos informados a través de www.abn.info.be ¡Suscríbete al canal!